Los 5 mejores robots de pelea, prepárate para la batalla definitiva. He comprado el Lexibob, Powerman Master Interactivo para mi hijo de 7 años, y estoy impresionado con lo divertido y educativo que resulta. Como robot de control remoto, es fácil de utilizar y su capacidad para bailar, tocar música y hacer preguntas de animales lo hacen muy entretenido para los niños. Pero lo que realmente me ha sorprendido, es su función de lectura de la mente, que permite a mi hijo controlar al robot con solo pensar en una acción. Es una característica increíble que combina tecnología y diversión de una manera única. Recomiendo este juguete para cualquier niño que ame la robótica y el STEM. Acabo de comprar el Shenyang Robot de Juguete para mi hijo y debo decir que estamos encantados. Este robot es increíblemente inteligente y a mi hijo le fascina programarlo para hacer diferentes movimientos y acciones. Además, es recargable, lo cual es muy conveniente. El robot tiene múltiples funciones, como canto, baile y aprendizaje, lo que lo convierte en un juguete educativo y divertido al mismo tiempo. El control mediante gestos es particularmente genial, y hace que la experiencia sea aún más interactiva. En general, recomendaría este robot como un gran regalo para cualquier niño que le gusten los robots y la tecnología. Este pack de robots Combat Boxeur Telecom Mandé de Icoo es genial. La caja de embalaje es ecológica y fácil de abrir, lo cual es una gran ventaja. El set incluye dos robots que pueden avanzar y golpear al adversario para derribarlo, lo que lo hace muy divertido para jugar con amigos o en familia. El juguete es adecuado para niños y niñas de entre 5 y 10 años. Personalmente, me encanta jugar con ellos y los recomiendo altamente. No te pierdas la oportunidad de tener estos robots en tu colección de juguetes. He comprado el Usain Infantil Robot de Control Remoto Niños para mi sobrino y la verdad es que es genial. El robot es muy fácil de controlar con el control remoto y tiene un montón de funciones divertidas, como cantar, bailar y caminar. Además, es programable, lo que significa que mi sobrino puede enseñarle al robot nuevas acciones y trucos. Los ojos LED son un detalle muy chulo, y hacen que el robot sea aún más atractivo para los niños. Definitivamente, recomiendo este juguete para cualquier niño al que le gusten los robots. Compré el Silverlit 88052 Robo Combat Twin con mis amigos para una tarde de entretenimiento, y tengo que decir que fue una elección acertada. Nos encantó el hecho de que pudimos personalizar nuestros robots de combate, y luego chocarlos entre sí en una gran batalla. La calidad de construcción es excelente, con una gran atención al detalle y un movimiento suave. También aprecié que se incluyeran varias opciones de juego diferentes para mantenernos entretenidos durante horas. Si estás buscando un juguete electrónico divertido y emocionante, definitivamente recomendaría el Robo Combat Twin. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.